Qué carajo ¡Eh! ¡Mira una papa! ¡Eh! ¿Por qué estoy...? ¡Sí! ¡Mira los burros! ¡Sí! ¡Mira los burros! ¡Todo mal! ¡Soy yo! ¡Estás con China! ¡Sí! ¡Ahí voy con vos! ¡Quedate tranquilo! ¡Bienvenidos participantes! ¡El gordo Buc lo hace de nuevo! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cualquiera! 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 ¡No! ¡No! ¿Auxilio? ¿Empezó o no empezó? ¡Yo tampoco! ¿Qué pasó? ¿Por qué habla así? Debe ser VTuber ¡Amigo no carga el terreno! ¡La concha de su madre! ¡Adiós! ¿Cuánto estás acá? ¿Para qué quiero un Ender Chest? ¡Un cofre! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Está todo looteado ya, boludo! ¡Quiero carga! ¡No carga! ¡No carga! ¡No carga nada, amigo! ¡Como que vos de TikTok! ¡Una pija encima! ¡Pero qué asco! ¡No! ¡No voy a tener nada, boludo! Sí, la verdad es que es un verdadero momento XD A ver, acá arriba tiene que haber algo P, boludo Si no no se entiende ¡Venga! 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 ¡Estamos jodidos! Che, mi equipo... Vamos No hay comida, no hay juego Sí, sabes Esto es Esto es lo que hacemos Esto es lo que hacemos No hay comida No hay comida No hay comida No hay comida No voy a poder lootear nada Cosas Dos valletas Stackeadas Las voy a cargar, ¿no? No, si está rearmado Hay un chabón allá que está rearmado, boludo Tiene casi full armadura Y contra los chubis, candela y la moto Bueno, vamos a jugar la full arco, gente ¿Qué es este? Es que, claro, o sea, esto El PvP se activa en cualquier momento y yo estoy en pelotas No, ese chabón está rearmado No, me van a coger, gente No hay chance de ganar O sea, voy a jugar arco, pero... Es para que me pijean Hay loot, boludo Voy a meter acá Me había arriesgado Pero acá pasa ya algo Sí, había comida, importante la comida Flechas, importante las flechas Acá hay loot, acá hay loot, acá hay loot Nadie se metió acá ¿Se laggeó? ¡Ay, no! Muy inteligente como está colocado ese cofre ¡No! Bueno, este se puede abrir No me jodas Ok Tenemos que salir el agua rápido Qué hijo de puta el cronón, boludo Ya empezó Va, alguna kill me tengo que hacer, boludo Hay más de uno, hay más de uno ¡No se escuchen a mierda! Tiene un chato, boludo ¡Ay, Amilcar! ¡No tenés nada, amigo! ¡Corre, guachín! ¡Corre, guachín, corre, guachín, corre! ¡Vení para acá, chí! ¡No, guau, guau! ¡No, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Vení, mamá! ¡No, no, no! ¡Ah, ah! ¡Ahí, ahí! Sí, lo maté pero no tiene nada, boludo Lo maté pero no tenía un pedazo de armadura, boludo Bueno, tenía pociones de insta-health Demasiado ruido Voy a tirar cosas acá rápido Acabo de escuchar a alguien, boludo Es que hay gente escondida Hay gente, tipo ¡Qué asco! No he podido pegar un golpe ¡Uf! ¿Me la jugó? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? No tengo armadura, boludo Me pegó un golpe con la espada de madre Me sacó un montón de vida igual No, se fue el choto Y tengo regeneración 2 al pedo Debe ser este Hay gente No, cojar, boludo Boludo, la puta madre ¡Boludo, la puta madre! Siempre encuentro los mismos petes del orto No lo puedo creer No quiero jugar más Ay, no me fui con Conter Soy boludo Sigo vivo, no son ustedes La puta madre Me volví a encontrar a Cojar y a Cronom La concha de su madre Soy el único que se podía mover Antes de empezar la partida Sí, yo me moví Yo me moví Yo estoy re trajijar acá, amigo Me trampinan la mano No, sé, amigo Yo me tenía que ir viendo un Fall Guys, ¿eh? Uuuh Después sale uno Un Fall Guys iría bien, ¿eh? Y yo tengo ganas Sí, ya lo estoy haciendo de vuelta el juego Ay, amigo Me crucé al Danny Boy y al Alan, amigo Me están jodiendo, en serio ¡Muah! ¡Joder, chau! Gabi, la teníamos ¿Pero por qué? No, es que Es que pensé que Yo te dije, mira Tú te quedas aplastando el pistón Y yo sigo Pero no me hiciste caso, Drake No tiene escudo Ah, pero estás re bien armado, vos, Conter Mira, falta uno, Drake Sí, lo hacemos No tienen escudo, amigo Nadie tiene escudo acá Qué asco Esos son Danny Boy y otro chon Sí, eso no me conviene pelearle, le saben Y son dos Sí, el Alan, el otro Ese Alan Pepe a pie a la mía Yo igual estoy sin Chunk sin cargar acá Tipo, estoy en la mierda, man Yo me quedé solamente en el centro Porque ya tengo cargado todo el centro Entonces no quiero ir nada Eso no Ah, se están perdiendo otro team Uy, la poción que tengo en el inventario, papá Está re pegrilosa ¿Viste que el veneno estaba roto a Milker igual? Hola, Conter Sí Sí, o a mí... Ah, no, vos moriste a Milker No, yo morí Yo me estoy jugando en la partida Necesito comer flex Necesito comer flex Flex, flex Flex, deja el jugador ¿Eh? No, me duele mucho la cabeza, boludo Ay, don meo Que me siguen dos que saben jugar Yo creo que es un precio Un trato fruto Después también puedes ganar ¿Y tu team? ¡Eah! ¡Tengo tres! ¡Y team nunca habido ni siquiera hablar, el fruto! Ay, farby Eso no se me hace, farby Trataba de mirar a quién le matás Pero si los nicknames están en gris, amigo O sea, yo cuando me encontré a cojar Ya me estaban cagando flechazo Pero, espera El hambre es infinito Entonces se recuperan súper rápido Creo que sí, ¿eh? O no sé ¿What the fuck? Está re raro ahora O es una o es otra La puta madre Tipo, tenés como saturación máxima, ¿no? Sí, sí Y nunca se te baja la comida ¿Cómo era la movida? Que si mataba a Flex Vega Me daban cuántos bits O sea, que si corres Tipo, se te regería la vida re rápido O sea, nunca Nunca comes No es necesario, claro Porque se regenera Che, acá no hay agua encima, amigo Estoy en la mierda acá, amigo Pero mal A farere Si hay gente Si la aventura se viene viva Es porque se esconden, gente Yo salí con una Un pantalón de cota de maya A buscar gente Porque no tenía armadura Yo tengo pechera de cota de maya, amigo Es un asco Es un asco No cargan nada No podés lutear nada Y eso que yo salí Tipo, primero Tipo, me ¿La bugué? La bugué Sí, hoy es viernes, ¿no? Sí Sí Pero vos no podés salir Tenés razón Eh, ¿sabés qué pasó, amigo? Clausurado en el boliche Del que salí, amigo ¿Por qué? No podés salir Por más que quieras No podés salir El chabón Amigo, viste No sé si vieron las noticias Que un chabón acá Un patoica Le pegó la piña a uno Lo tiró contra el cordón Y ahora tiene Doble traumatismo de cráneo Bueno, eso ¿Qué está hablando así? Número uno Amigo, es un espectador Con un casco de diamante Es un admin El espectador Decido número uno Sí, sí Es un admin, boludo Ayuda Eh, Conte, ¿me escuchás? ¿Está algo? No, no No, es admin entonces El chabón, no sé Amigo, amigo Te pensé a mí Miren lo que tengo acá Miren esto Miren esto Agarrate la poción Agarrate la poción Yo te digo si viene Te va a hacer pie atrás Te va a hacer pie atrás Ah, what the fuck Tenés hacer pie atrás Le tiraste una flecha de fuerza Tené cuidado No, a él A la mierda No se la pegaste Igual, le erraste Le erraste No se la pegaste No tiene fuerza No tiene fuerza Vos tenés fuerza Conte, tiró una flecha de fuerza A él Sí, sí Cerraron el boliche, amigo Pero yo no tengo Hacha y él sí Eso es verdad Me cerraron el boliche, amigo Pero la puta, madre Tenés un invisible Sí, boludo Tenés un invisible Re molesto Ay, no Mataron a Shadone, creo Sí, mataron a Shadone Pará, pa Estaba bugeado en un bloque, hermano Me estás jodiendo Ese es pinto Arcel, la concha de tu madre ¿Por cuánto? Tres minutos Ah, vos es un montón, ¿no? Sí Tío Creo que a Serpia también lo están jodiendo Ponte la hacha ¿Tengo hacha? Ah, sí, tengo Ay, Dios ¿Pero dónde me la pongo? Bueno, aquí A ver, Yurita Amigo, lo que me acaba de hacer Arcel, amigo Me vino de espalda Porque estaba bugeado en un bloque Me empezó a matar Veo que él lo estaba matando yo Y se movió Pero están hace como 3 horas peleando ustedes ¿La hierro? Tengo el hierro ¡Hala, mira! Tengo el hierro Ya está ¿Dónde está, Serpia? ¡Tío! ¡Primo! ¡Tío! ¡Sordino! Nah, tiene manzana de oro, Romeo Chúpame la pija, Arcel ¡Step sister! ¿Dónde? Ya Hola, hola, hola No te voy a matar, boludo No temas por tu vida Soy un ser humano decente ¿Quién chota es? Apolo y cien o sal Ah, si lo mata a vos Lo mata a Conter, boludo No, a Conter Lo estás haciendo ¡Mierda! Tiene 6 de vida ¡Conter! ¡Basta! ¡Quieres pelear! ¡Quieres pelear! ¡Ahí está! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Es mi kill, Conter! Creo que esa es la máxima armadura, ¿no? Tipo... Pantalones y pies de hierro Pechera de coso y... El casco de oro Creo que es la máxima armadura Amigo, estaba tirado arriba Del, 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 del asiento Mirá, lo está persiguiendo uno, amigo Por eso Ahí está Flex, amigo ¿Lo puedo intentar matar a Flex? Matalo porque te dan los bits ¿Vos decís que me lo dan, amigo? Sí, sí, sí No me cargan las chuncas, amigo No me cargan las chuncas, amigo Está yendo Alex Alex Ah, what the fuck ¡No! No sé, amigo A mí no me cargan las chuncas Es verdad, ni siquiera No hay todas las chuletas Ah, el nickname del chabón es Flex Vega Gay Flex Vega Ah, sí, verdad, mirá Pensé que era meme, boludo Flex Vega Yo no veo un pito A mí me encanta como los chuncas cargan en cuotas, amigo No, no El spam que están haciendo en el chat es increíble, boludo ¿Qué? ¿Qué hacen? No lo veo Hola, si me siguen en TikTok Soy Polo de 03 en TikTok Madre, madre No Bueno Che, si vamos y hacemos un reporte masivo para que te cierren la cuenta Ay, Nubia, puso Yo te fui a reportar la cuenta, puso Ah, ahí lo vi ¿Te acordás cuando...? ¿Cuándo qué? Counter, cuando vos decías Espero que ahora haya un mensaje gigante que diga Suscríbase al canal de Monoplay Si hay Hay, bueno, yo lo vi No, no me la conté No, no, te estoy preguntando Ah, no, no hay Eh, ¿dónde está el Flex, amigo? Alguien me tira la data ahí, por ahí, si se le escapa A ver, hay dos en el centro No quiero decir nada Para, Dani, vos y la re... Tu mamá y te amo Hola, Counter ¿Todo bien, papi? Guarda que acá viene un topo ahí La re pegrilosa ese Counter Bueno, tengo tiempo para ver dos A ver Tengo Tengo tres cosas, amigo Tres crossbow Cuatro tengo Cinco Pero veinte flechas Ah, ahí dice que vivo todavía Sí Tengo que ir a las esquinas para encontrar gente sola Hola, Alan Tanto tiempo, bro Te olvidaste de mí ahora Ah, no, la, 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 la Uy, está lloviendo re feo, ma Güey Uy, se largó, amigo ¿En dónde? ¿En la vida real o en el puerto? Tengo que cambiar el casco porque no tengo casco Ahí no No Mañana puro barro, ya casi Me acabo de gritar a Radir Te amo, Ubu Y el chau me miró como Cortez, ¿qué hace, flaco? Amigo, me voy a morir porque ya me está dando paja a correr Así que me voy a mandar dos contra uno O algo así Porque ya están todos de team de dos menos yo Además de Counter, obviamente Bueno, a mí lo va a ganar Danny Boy y está Sí Bueno, sí, puede ser, estaba re cheto, ¿no? Danny Boy y estaba rechetado, amigo Encima, el Alan es un tryhard culo sucio, amigo A ese pibe no le pinta el culo ni en pedo Hace la cochinada, amigo Y te baña, de paso, el hijo de puta, amigo Y le está ahí Es Counter, ¿no? Ah, creo que solo teníamos estos con otros cuatro, eh O tal Ay, amigo ¡Echo! Quedan varios todavía Quedan muchísimos O sea, quedan Serpias vivos también Amigo, Flex Está Serpias peleando contra mi cookie Corre, corre, corre Eh, amigo, mirá, mirá Está Flex acá, está Flex acá Pará, pará, amigo Allá atrás de la casa Mirá, mirá Lo voy a baitear Ya fue, amigo Tiene escudos Yo no voy a poder contra él ¿Me la juego o no me la juego? Pero ahora sí te voy a matar por correr Dame esa manzana Dámela No, la voy a matar en mi cookie Dámela ¡Suéltala! Está Flex, vea, pegadame con mi cookie Matá Flex, matá Flex ¡Hijo de...! ¡Vení, marica! ¡Entrégame el culo, Petra! Había un re... Cross Combat esto No, ¿hay casco? No, por fin ¿Te romperon el casco? No, amigo Regenera muy rápido, man No, no se puede ¿Ahh? ¿Qué mataste, counter? Tenés uno atrás, eh Tenés uno atrás ¡Suéltala a Emilio! ¡Hijo, Emilio! ¡Te empotejo! ¡Te empotejo! Che, el invisil ahí, bro ¡Police! ¡Uy, me pongo celoso! ¡Me rompeo el casco que haga la puta madre! ¡No, no te pongas celoso! Yo te... Yo la cuido por vos, papá ¡No! ¡No te pongas celoso! ¡Te te jodí! ¡Era un cheat, hermano! ¡Chito! ¡La puta madre! ¿Te tiró veneno? ¿Habienes slownes o qué mierda? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero si está ha sido team los dos! ¡Váyanse a la mierda, dios mío! ¡Ni siquiera son equipo! ¡No, no son teamies y se juntaron los dos para matarte! ¿Eso no está mal? ¡Te dije! ¡Va a ganar Alan y Danny Boy! ¡Para, Toppo! ¡Tenés dos trams, mami! ¡Pero ni siquiera son equipo! ¡Qué mierda! ¡Aguita! ¡La freca! ¡Hola! ¡Voy a morir, ya, amigo! ¡Voy a morir! ¿Y este? ¿Qué es lo que estaba prohibido, eh? ¡Ah, no! ¡El Gapsolve! ¡El Gapsolve se va a morir! ¡No, no, no! ¡Miren al Gapsolve, boludo! ¡Está campeando bajo tierra! ¡Tenés escudo! ¡La garra! ¡Se va a morir por el muro, boludo! ¡Por pelotudo se va a morir! ¡Ah, lo tepearon! ¡Pero es que...! ¡Ah! ¿Lo tepearon? ¿Cómo? ¡No, porque no anda al muro! ¡Eh! ¡Estoy bugeado! Para ver... ¡No puedo acceder ni siquiera al menú! ¿Lo que no se supone es que el puto Crusting no estaba permitido y vienen dos de diferentes puto equipos y me pegan? ¡Tenés escudo, no seas colo, amigo! ¡Tienes escudo, amigo! ¡Son re haters! ¡Eh! ¡Tenemos equipo en la prima! ¡Tenemos equipo kicking! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡No, amigo! ¡No se puede, amigo! ¡Con escudo no podés pepear, amigo! ¡Son re trolo, amigo! ¡Eres bien agresivo! ¡No tienes nada! ¿Te moleste, Yuri? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Lo van a ganar Alan y Danioboi! ¡Yo te dije! ¡Me va a morir! Alan te cruzo en la calle y... Alan te cruzo en la calle y... Alan te cruzo en la calle y... ¡Ah! ¡Ahora se pegan! ¡Al! ¡Ahora se pegan! ¡Váyanse a la mierda! ¡No, Serpe! ¡Lo están violando! ¡Lo están violando! ¡Muy un asco, amigo! ¡Un cross team asqueroso se hicieron, boludo! ¡Nefasto, amigo! ¡Pero nefasto! ¡Uy! ¡Le hicieron pija! ¡Ya está! ¡Ganaron! ¡Yo le puse cross team ahí! ¡Viste! ¡Crust team me equivé! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Amilcar! ¡Estás en pelota, boludo! ¡Estás peor que yo! ¡Y eso que yo estaba mal, eh! ¡No, bro! ¡Yo lo voy a reportar! ¡Porque fuera de joda, amigo! ¡Es un choto eso! O sea, Dani y Alan Pero los otros no eran Y vienen y me pegan entre los dos O sea, qué mierda No sé ustedes, pero yo estoy en una final de Falgay, boludo